Hay temas que tienen que ver con el narcotráfico, el tema que tiene que ver con el contrabando, el tema que tiene que ver con los grupos al margen de la ley. Está el tema de la energía. Ahí hay muchísimos temas o subtemas que tenemos que trabajar conjuntamente. Esa comisión también se va a reunir para ir avanzando. Y está el tema del comercio, toda la integración, dos países que están llamados a trabajar juntos y a integrarse cada vez más. Ahí también hay una agenda muy larga para poder adelantar los diferentes aspectos de nuestra relación comercial. De manera que a mí me complace muchísimo haber tenido, Presidente Maduro, esta oportunidad. Haber tenido esta reunión del día de hoy que podríamos decir que es un relanzamiento en nuestras relaciones de una forma muy positiva. Yo me voy lleno de entusiasmo porque sabemos que hay muchísimos temas sobre los cuales vamos a avanzar. Hablábamos de toda la orinoquía. Había un...